Teo nació con el oído derecho, había perdido la audición totalmente, él nació sordo en realidad. Solamente escuchaba por el lado izquierdo. Ellos pasaron adelante, su mamá creyó que Dios iba a hacer el milagro. Le dijimos que se pruebe, que podíamos probar por Teo. Le taparon el oído y la mamá le llamó por su nombre y el niño instantáneamente movió su cabeza mirándole a su mamá. Así que recobró la audición en esta tarde. Teo empezó a escuchar mamá, antes vos querías llamarlo así por su nombre y él no iba a darse vuelta. No me miraba. Y vos misma le probaste y viste que él se dio vuelta cuando lo llamaste por su nombre. Wow, yo bendigo tu vida, bendigo tu familia y declaro que están llenos de Dios en el nombre de Jesús y que la paz de Dios nunca va a faltar en tu casa, en el nombre de Jesús. Estuviste pidiéndole a Dios en oración por paz en tu casa y Dios dice paz va a ser en tu casa. En el nombre de Jesús te bendigo, Teo y te bendigo. En el nombre de Jesús, amén, amén.